Hola amigos, yo soy Luis Cadena y quiero invitar a mis amigos de Los Ángeles, California a que nos acompañen este día 2 de mayo a Corona, California a un evento que se llama Norteño Jam Out y este, vamos a estar ahí acompañando hay una lista grandísima de muy, muy buenos músicos y bueno, tuvimos la fortuna y estamos honrados de que nos hayan invitado a poder pasar tiempo con ustedes de verdad que es un honor para mí poderlos conocer y espero que estén por ahí y que nos acompañen, ok? y ahí va un tema clásico de los que me gustan a mí para mi esposa Rosy Cadena, te quiero muchísimo, Rosy y ese tema tú sabes que es todo para mí dice, eres todo para mí se llama Para ti mi amor Para ti mi amor que tienes un gran corazón que eres fiel y con amor me sabes querer para ti mi amor te escribo este poema porque sé que tienes las virtudes en tu ser que yo he soñado para ti mi amor que sabes eludir adversidades no sabes si no te gusta mentir para mi amor para mi corazón para mi corazón eres muy grande cuando te conocí recuerdo eras flor en primavera jamás imaginé que me quisieras jamás pensaba ser dueño de ti para ti para ti mujer que eres en mi vida fe y consuelo no te hace imaginar cuánto te quiero no sabes cuánto me has hecho feliz porque hoy que veo la realidad si quieres tu bien puedes reprocharme si tuve alguna duda de tu amor perdóname no quería equivocarme perdóname no quería equivocarme ahí quedó amigos de los ángeles nos vemos por allá en Corona California el día 2 de mayo acompáñenos bendiciones y ahí estamos